Hoy en Cuadratín Querétaro, reiteran que funcionarios no pueden participar en campañas durante su horario laboral. Clínica post-COVID atiende diariamente hasta 50 pacientes. No hay muerte de ganado aún por tema de sequía. La sequía en Querétaro es preocupante. Es el estado con mayor porcentaje a nivel nacional. Esto y más. A las 7 en Cuadratín Querétaro. Le esperamos en plataformas digitales.